¡Hola! En este video les voy a hablar del álgebra de Boole. El álgebra de Boole son las matemáticas de los sistemas digitales. Es indispensable que se tengan conocimientos básicos del álgebra de Boole. Esto es para poder estudiar y analizar los circuitos lógicos. En videos anteriores expliqué las operaciones de algunas puertas como NOT, AND, OR y NAND. Estos son circuitos lógicos. Esto es para analizar circuitos lógicos. Aquí hay tres preguntas. ¿Qué es variable? ¿Qué es complemento? ¿Y qué es literal? Esto es hablando en los sistemas digitales. Variable pues la podemos representar mediante letras, por ejemplo, A, B, C, regularmente mayúsculas. Y se usan para representar magnitudes lógicas. Pueden tener valor de 0 y 1 porque es sistemas digitales que nada más se considera el 0 y el 1. Entonces las variables las podemos representar con las letras como A, como B, como C y pueden tener valores de 0 y 1 nada más. Ahora, ¿qué es complemento? Por ejemplo, el complemento de la variable A es A negada. Se le pone una barra en la parte de arriba, una barra de manera horizontal. Esto indica que a la A se le está negando. Por ejemplo, si A vale 0, su complemento vendría siendo 1. Si A vale 1, su complemento vendría siendo 0. Es decir, es lo contrario. El complemento de A se lee como no A o también se lee como A barra o como A negada. Ahora, ¿qué es literal? Literal va a ser la variable, por ejemplo, A, B, C o su complemento de esa variable. Es decir, que también le podemos llamar a esas variables como literales. Y esto es indispensable pues para cuando les hablen de literales en el sistema digital, pues ya saben a qué se están refiriendo. Aquí está indicando las operaciones del álgebra de Boole, suma booleana y multiplicación booleana. Son las mismas reglas que ya expliqué con la OR y con la AND. Aquí vemos que hay puertas OR. Estas que están aquí son OR. Son de dos entradas y una salida. Esta viene siendo la salida. Es la misma regla que cuando en la OR. Aquí voy a indicar que esta es OR. Cuando cualquiera de sus dos elementos, o sea, de sus dos entradas, es 0, entonces su salida va a ser 0, porque es una suma. 0 más 0 es 0. Por lo tanto, la salida es 0. Aquí dice que hay 0 más 1 igual a 1. Vemos que hay una entrada en 1 y una entrada en 0. Por lo tanto, 0 más 1 es 1. Entonces, la salida de esta OR es 1. En la tercera, 1 más 0 es igual a 1. En el mismo caso, con cualquiera de las dos que estén en 1, la salida va a estar en 1. Por lo tanto, la salida de esta es 1. Y aquí las dos están en 1. 1 más 1, aunque es 2, en el sistema digital no se utiliza el valor 2. Por lo tanto, 1 más 1 viene siendo 1. Ahora aquí la multiplicación booleana es el mismo caso que la AND. Si las dos entradas están apagadas y están en 0, su salida va a estar en 0 también. Esto es tomando la lógica positiva del sistema digital. Y aquí, si una de las dos está en 0, de todas maneras la salida ya va a estar en 0. Porque como es una multiplicación 0 por 1, eso es 0. Entonces, la salida va a ser 0. Aquí es el mismo caso. Una entrada está en 1 y la otra está en 0. Por lo tanto, la salida va a estar en 0. Y aquí las dos, para que la salida esté en 1, las dos tienen que estar en 1. Por lo tanto, como 1 por 1 es 1, entonces la salida va a ser 1. Así haya 5 entradas, por ejemplo, y las 5 estén en 0, o 4 de ellas estén en 1 y 1 está en 0, ya la salida va a estar en 0 porque todas tienen que estar en 1. ¿Por qué? Porque la AND, esta viene siendo la puerta AND, estas que están aquí, pues, es como si fuera un circuito en serie, con su, esta es la batería, aquí está el voltaje, y por ejemplo, tiene dos interruptores. Y este, por ejemplo, viene siendo un foco. Tiene dos interruptores y un interruptor es A, el otro interruptor es B. Aunque uno, se dan cuenta que para que la lámpara encienda, los dos tienen que estar cerrados porque si no, no hay, no hay paso de la corriente. Aunque uno esté cerrado, es decir, supongamos que A está en 1. Si A está en 1, significa que está cerrado su switch. Bueno, le voy a poner aquí un color para que se identifique el switch, está cerrado. Pero, aunque pase corriente por A, no va a pasar por B porque el circuito está abierto. Por lo tanto, los dos tienen que estar cerrados, los dos switch, para que la salida, la salida que viene siendo la lámpara, esté en 1. Esto es la multiplicación booleana. Ahora, si A vale 0, volviendo al tema anterior, ¿cuánto vale A negada? Pues, dijimos que es el complemento, si A vale 0, entonces A negada va a ser igual a 1. Y ahora aquí hay unas leyes del álgebra de Boole. Hay ley conmutativa de la suma y la multiplicación, ley asociativa también de la suma y la multiplicación, y la ley distributiva son las mismas reglas que la del álgebra ordinaria. Por ejemplo, la ley conmutativa nos dice que, que el orden en que nosotros pongamos los sumandos no va a alterar el resultado, es decir, A más B es lo mismo que si ponemos B más A, porque, por ejemplo, 5 más 2 es lo mismo que 2 más 5, no va a alterar el resultado, ¿verdad? Por lo tanto, lo pueden poner como ustedes gusten. Y aquí en la imagen, pues, estamos representando ya con, con las puertas que tiene dos entradas, A y B, entonces la salida va a ser A más B. Así las pongamos al revés, pongamos arriba B, y en una entrada, en la otra entrada A, la salida es B más A, que es lo mismo que A más B. Aquí estamos viendo las demás reglas del álgebra de Boole, está la ley asociativa, está la ley asociativa de la suma y de la multiplicación. La de la suma nos dice que nosotros podemos acomodarlos sumando como sea, por ejemplo, A, y a sumarle la suma de B más C, es lo mismo que A sumarle B, y a su resultado sumarle C. Y aquí lo podemos ver con la imagen de las compuertas lógicas. Estas compuertas lógicas son la OR. Vemos aquí que hay una puerta OR y otra puerta OR. Vemos aquí que una de las puertas OR está conectada a la salida de otra puerta OR, y la otra puerta, la otra entrada de la OR no está conectada a ninguna otra OR ni nada. Entonces, si la OR es suma, ¿cuál va a ser la salida de esta OR? Pues vamos a sacar primeramente las operaciones con sus entradas. Entonces, la salida de esta OR va a ser la suma de sus dos entradas. Si la entrada de aquí es A, entonces lo vamos a poner aquí. Entonces, recuerden que le vamos a sumar la otra entrada. Entonces, la otra entrada de la OR está conectada a la salida de esta OR, y la salida de esta OR es la suma de B más C. Por lo tanto, A le vamos a sumar B más C, y esto es la salida de la OR. Eso es equivalente a que si nosotros acomodamos las puertas lógicas de esta manera, que en la otra entrada de la OR conectemos la salida de una OR, y en la otra entrada de la OR se hace. Y entonces la salida de la OR, entonces voy a poner aquí que X, X viene siendo la salida de la OR. X va a ser a la suma de sus dos entradas. Esta entrada es la salida de esta OR, y la salida de esta OR es A más B. Por lo tanto, voy a poner aquí A más B. Lo voy a poner entre paréntesis. Y a eso le vamos a sumar la otra entrada de la OR, y eso es A más B, y a eso le sumamos C. Por lo tanto, A, y es sumarle B más C, es lo mismo que A más B, y es sumarle C. Aquí estamos viendo la ley asociativa de la suma, y aquí estamos viendo la de la multiplicación. Dice aquí que si A lo multiplicamos por B por C, es lo mismo que A por B multiplicarlo por C. Y aquí lo podemos ver con la imagen. Vemos aquí que hay dos puertas AND, le voy a poner AND1 y AND2. Vemos que la AND1, recuerden que la AND es multiplicación, vemos que en una de sus entradas está A. Entonces, una de las entradas es A, y eso lo vamos a multiplicar por la otra entrada. Pero la otra entrada es la salida de una AND, y la salida de esta AND es B por C, porque tiene sus dos entradas B por C. Entonces, A lo vamos a multiplicar por la otra entrada de la AND1. Entonces, el resultado es A, y eso multiplicarlo por B por C. Y eso es equivalente a acomodar la AND de la siguiente manera. Vemos aquí que en la AND, esta la voy a poner AND1 y esta AND2. Vemos que en la AND1, una de sus entradas está conectada a la salida de la AND2. Y la salida de la AND2 es la multiplicación de sus entradas, eso es A por B. Y la otra entrada de la AND1 es C. Entonces, como la salida es la multiplicación de sus dos entradas, la salida es A por B, y eso multiplicarlo por otra entrada que es C. Y aquí estamos viendo la ley asociativa de la multiplicación. Pero también está la ley distributiva, que A multiplicado por la suma de B por C, perdón, A multiplicado por la suma B más C, es lo mismo que A por B más AC, es decir, eliminamos el paréntesis, y A, A lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos dentro del paréntesis. Entonces, va a quedar A por B, eso es AB, más A por C, y eso es AC. Y aquí lo podemos ver en esta imagen. Vemos aquí que hay una AND, y en una de sus entradas está conectada la salida de una OR. ¿Sí? Entonces, la AND, recuerden que es multiplicación, entonces estas dos entradas se van a multiplicar. pero la entrada esta, como es la salida de esta OR, y esta OR, su suma es B más C, entonces, a B más C, lo voy a poner entre paréntesis, lo vamos a multiplicar por la otra entrada de la AND, es decir, por A. Entonces, el resultado, es decir, la salida X es igual a B más C, a eso multiplicarle A. Y aquí esto es equivalente a tener acomodada la expresión de la siguiente manera. Vemos que hay una OR, y en cada una de sus entradas hay una AND. Entonces, la OR es suma, y la AND es multiplicación. Si una de las entradas es la salida de una AND, esta AND tiene dos entradas, A, la salida de esta AND es la multiplicación de sus entradas, es A por B. Entonces, aquí está A por B. Y a eso le vamos a sumar la otra entrada de la OR, pero la que está conectada a una salida de la AND, y la salida de la AND es A por C. Entonces, a eso le vamos a sumar A más A por C. Entonces, A, que multiplica a B más C, es lo mismo que A por B más A C. Y aquí estamos viendo las leyes de la algebra de Boole.